Las mil y un Américas, soñando con América, que si su perro lo te llevará. Buscando en su desvanalló un viejo manuscrito que su buen abuelo un día y guardó. Con Dominicris nos recorreremos todos los pueblos americanos para vivir aventuras que nunca podrás olvidar. Entra ya, no piensas más, entra ya, vente ya. Las mil y un Américas, soñando con América, junto con Cris y yo con la feria. Volando por su imaginación llegó a mundos mágicos y junto a su cielo les nos mostró. Con Dominicris nos recorreremos todos los pueblos americanos para vivir aventuras que nunca podrás olvidar. Entra ya, no piensas más, entra ya, vente ya. Junto con Cris y yo conocerás, vente, entra ya.